Música Esa en esa Digo fría, lana, cadera y pedía Baina asko zaiagoa Otrotako kanterranekin Oeratea Música Australia aldeetik da torren Ogin mingua da Obenben Zuri herrian Berriz Teitzen dileru Obenben gara Obenben gara Lotzarik ezeukita Bigotia Lala Obenben gara A si i elle handlauta Oralman amara Obenben gara O shazuna sainduz Obedezing about Obenben gara A San Juanseal, el cárcel mora ¡Gracias! ¡Acero! ¡Acero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acero!